Allí en Bell Harbor y más alrededor de donde ocurrió la tragedia y cayó el avión, se daba cita anualmente los familiares porque allí es que ellos habían perdido sus seres queridos. Y eso siempre se percibió y se percibe como un lugar sagrado para los familiares. Teníamos bien claro. Cuando yo entré a esto, algo era bien evidente con los familiares, sin excepción alguna, que el lugar donde cayó el avión era donde en realidad debía haberse establecido el memorial. Pero la realidad para la comunidad donde cayó este avión también imponía limitaciones, dado que estamos tratando de un contexto donde hay propiedad privada, donde es un vecindario donde viven familias que llevan generaciones y generaciones. Lo irónico es que hay un vínculo que conecta lo que es el Alto Manhattan, de donde salió la mayoría que iban en el avión y donde cayó el avión en Bell Harbor, y es el Tren A. El Tren A se inicia en la 207 con Broadway, en el corazón de la comunidad dominicana, en Inwood, que conecta Washington Heights, Inwood, con Bell Harbor. Y Bell Harbor es la última parada del Tren A. Es decir, que hay un vínculo que no se había concebido anteriormente hasta que esta tragedia conectó, porque este memorial donde ahora existe es un memorial para todos los familiares y las generaciones por delante que en realidad pueden conectar con esta tragedia. Gracias. Gracias. Gracias.